El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Landaverde, participó en la inauguración del octavo curso de capacitación en derechos y procedimientos con mujeres víctimas de violencia y delitos, dirigida a personal policial destacado en la región paracentral del país. En este sentido, el director general habló sobre el proceso de cambio al cual se ha encaminado la institución policial para atender de forma especializada a las mujeres víctimas de la violencia. Con la aprobación de las leyes que regulan la obligación de las instituciones de nuestro gobierno de atender de una forma más profesional y especializada a los casos de violencia, la institución inició un proceso para formarse, para adquirir capacidades que nos llevaran a una atención más técnica, más profesional, más cercana a las víctimas, a integrarnos con todo el sistema local y todo el sistema de justicia para brindar una atención interinstitucional y bajo un esquema de corresponsabilidad. Mientras tanto, Morena Herrera, de la colectiva feminista para el desarrollo local, reiteró el compromiso de seguir trabajando coordinadamente con la institución policial en temas de prevención y atención a mujeres. Sentimos muy comprometidas con este respaldo institucional de la policía y con este compromiso explícito de la policía a trabajar por mejorar los sistemas de prevención y de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia. Por otra parte, el viceministro de justicia y seguridad, Javier Martínez, envió un mensaje de apoyo a todo el personal policial, enfatizando que si bien es cierto el gobierno tiene el compromiso de proteger a la población civil, también tiene el compromiso de proteger a la policía. Así es que al inaugurar este octavo curso, queremos darle las gracias a quienes están haciendo posible, decirles que no caen en saco roto, que hay un marco institucional en el cual se desarrolla, la presencia de los altos jefes policiales acá se los demuestran, y decirles que esperamos fortalecer a nuestra policía, porque también tenemos que proteger a nuestra misma policía. Para el subcomisionado Vigil Ulloa, jefe de la delegación de Cuscatlán, este tipo de cursos vienen a especializar aún más el trabajo policial. Es un curso bastante interesante, ya que subespecializa al policía en aspectos que conocemos de forma general, pero que no se nos ha profundizado, y este curso viabiliza y certifica al policía para poder hacer un abordaje con profesionalismo, con mayor experiencia y capacidad en el tema de la violencia contra la mujer. 23 es el personal del nivel básico, ejecutivo y superior que participan en dicho curso, el cual inició el 23 de junio y culminará el 16 de julio del presente año. ¡Gracias!